Varios profesionales de la medicina entre ginecólogos y oncólogos, mediante una charla ilustrativa, informaron que existen varios factores para que una mujer desarrolle cáncer de mama, entre ellos, tener más de 50 años, no haber tenido hijos o tener antecedentes en la familia. Personas que nunca han tenido un hijo, o personas o mujeres que nunca han dado de amamantar, también tienen un riesgo de padecer cáncer de mama. Tener la primera menstruación antes a los 11 o antes de los 11 años. Rocío Velasco, quien forma parte del voluntariado, señala que el fin de estos encuentros es educar a los y las jóvenes respecto a las implicaciones sanitarias, económico-sociales y psicológicas que ocasionan la enfermedad a las mujeres. Ellos tienen que aprender a hacerse su autoexamen por lo menos una vez al mes y con eso llegar a tiempo antes de que la enfermedad sea demasiado tarde. De su parte, los maestros y estudiantes que asistieron a este panel dieron el visto bueno a la iniciativa, pues consideran que nadie está exento de desarrollar cáncer. Darles la información a los chicos para que tengan la capacidad de conocer, primero, a lo que están expuestos tanto las mujeres, en el caso de las chicas, y en el caso de los chicos, a sus familiares. Sin importar la edad, siendo mujeres tenemos que tener importante y tener en cuenta lo saber acerca del cáncer y todo. Con imágenes de Fabián Alvarado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo. He revisado con la doctora Andrea algunos aspectos relevantes.